Bueno, vamos a hablar ahora de la situación que planteábamos cuando repasábamos las imágenes del túnel subfluvial, estos controles que se han reforzado a raíz de casos que se han suscitado en la vecina capital entrerriano, estamos hablando de Paraná. Está en contacto via Skype con nosotros Pablo Testa, que es Secretario Legal y Administrativo del municipio de Paraná. Hola Pablo, gracias por este tiempo, bienvenido arriba a Santa Fe. La primera pregunta es, ¿cuál es el estado de situación en cuanto al coronavirus en la ciudad de Paraná? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, nosotros por el momento lo que tenemos es lo que vendría a ser el contagio por conglomerado. En el último reporte de ayer, bueno, digo que teníamos 10 casos nuevos, que es lo que recibimos de epidemiología de la provincia. En estos casos por conglomerado, lo que nos informan del área de salud, de epidemiología, es que se han dado por contacto estrecho con el primer caso que hubo en la ciudad. Y lo que se está pidiendo a tener en cuenta y tener aquellos cuidados necesarios, lo que son reuniones familiares con personas mayores de 60 años y las reuniones sociales, que es al parecer las reuniones sociales donde se han dado estos primeros casos. Bien. Pablo, te consultamos. A raíz de esta situación, porque lo que sorprende es la cantidad, en pocos días, en una semana, estamos hablando más de 63, más allá de las medidas que se han tomado en un principio, ¿es posible prever una extensión de algunas de estas medidas, teniendo en cuenta la situación? No, por el momento no. Lo que se han hecho es que se han reforzado, bueno, los controles, como ustedes saben, en lo que son los accesos a la ciudad, los controles que realiza también el municipio en relación a lo que es el cumplimiento de los protocolos en los comercios y en trabajo conjunto con la policía, es bajar la circulación de personas en la ciudad. Y estos días han sido muy notorios, o sea, ¿por qué se han suspendido lo que son las actividades recreativas, las actividades deportivas y lo que es el transporte interurbano de pasajeros? Pablo, esto tenía un vencimiento de este fin de semana. ¿Van a continuar una semana más con estas medidas? Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer ese seguimiento con los comités de emergencias sanitarios y depende de la evolución que vaya dando, son las medidas que se van tomando. Así fue como tomamos la medida de suspender hasta el 29 de este mes todas esas actividades. Pero teniendo en cuenta cómo ustedes lo están monitoreando, ¿creen que, digamos, es recomendable que esto permanezca por un tiempo más para tratar de evitar la circulación? Sí, a nosotros lo que nos dice Epidemiología es que tenemos que evitar la circulación tal como se viene haciendo. Y dentro de evitar esa circulación, y siendo que los casos son por conglomerados, lo que nos están pidiendo son justamente eso. Acá en Paraná nunca estuvieron permitidas las reuniones sociales. Pero al parecer de ellos han surgido los contagios, sin estigmatizar ni responsabilizar a nadie, ¿no? Claro. Pablo, entiendo que los últimos días han tenido contactos desde la Municipalidad de Santa Fe con la Municipalidad de Paraná. Se está trabajando en conjunto porque hay una realidad. Hay muchos paranaenses que trabajan en la capital de la provincia de Santa Fe y muchos santafesinos que también trabajan allí en la vecina provincia de Entre Ríos. Sí, sí. En base a eso se han reforzado malos controles en el túnel subfluvial. Que, bueno, todas las personas que viajan todos los días han dado cuenta de esto porque, bueno, por ahí se produce alguna fila, porque si bien venían siendo los controles exhaustivos, ahora se han profundizado más. Y en lo que es la circulación que nosotros tenemos con el área metropolitana de Paraná, lo que es San Benito, Colonia Avellaneda, o sea, todo lo que es el ir y venir, también hacia esa zona, es producto de la actividad comercial y laboral. Pablo, decíamos, más allá de estos controles, aquí en Santa Fe, ante varios casos que se han suscitado, se han dispuesto, bueno, en forma masiva, el plan detectar. ¿Ustedes allí en Paraná lo tienen previsto? ¿Se está, bueno, se está realizando estos testeos en algunos barrios específicos? Sí, acá lo que se está haciendo son los hisopados. Se tiene epidemiología tanto de provincia como de municipio. Sigue lo que viene a ser, lo que ellos nos explican, que son los nexos de aquellas personas que han tenido el vínculo estrecho. Y se le realiza el hisopado y se lo tiene en observación hasta el resultado del mismo. Pablo, muchísimas gracias por este contacto y contarnos en este lado, en la provincia, en este lado del túnel, cómo está la situación en una ciudad a la cual, bueno, tenemos paso diario que es muy cercana, unimos dos provincias a través del túnel subfluvial, y nos llamaba poderosamente la atención, ¿no?, cómo ha crecido de manera exponencial en tan pocos días los casos de coronavirus allí. Bueno, hasta luego, esperemos que esto pase pronto. Esperemos que sí. Gracias de nuevo por este contacto, Pablo. Buen día. Buen día, hasta luego.